No descansamos ni en verano. Los smartphones conquistan cada vez más a sus usuarios. 5 de cada 10 viajeros navegan por internet a través del móvil y el 43% consulta su correo mientras está en la playa. Los usuarios reconocen que sus dispositivos electrónicos se han convertido en uno de los objetos imprescindibles a la hora de viajar. El 97% lo usa a diario. Para mantenerme un poco conectado con mis familiares y un poco con mis amigos. Es un sin parar, estás ahí todo el rato mirando las cosas y todo eso, pero bueno, es divertido y pienso que es un buen invento. Te entretiene, aparte de que te puede ser un arma útil. Según un estudio, el 99% de los viajeros afirman que se mantienen conectados al móvil desde la playa y cada vez son más los que aprovechan para hacer compras online. Santiago Rodríguez de Miguel, responsable de M-Commerce de Privalia. Un 17% de la gente va a realizar compras a través de internet y dispositivos móviles mientras esté en la playa. Por su parte, los psicólogos alertan del peligro de esta dependencia. Berta Conil, psicóloga. Estamos demasiado acostumbrados durante el curso, digamos, el estar entretenidos todo el rato. Si no es con trabajo, es con ocio también a través del móvil. Y esto en vacaciones, si nos quitas del móvil, de repente, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se entretiene? Entre abril y junio, el mercado de smartphones creció más de un 40%, pese a la caída de un 2.3% de las ventas de móviles.